Como sean, bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy voy a hacer un ataque al estilo francotirador Pero, pero, va a ser Con francotiradores, de hecho les voy a enseñar Va a ser con francotiradores de primera Que viene siendo el francotirador normal Y más aparte voy a llevar tiradores de primera de reconocimiento Zulustano Entonces en sí, el ataque de hoy va a ser Ataque con francotiradores, con y sin skins Para ver más o menos como van cambiando y como van funcionando cada uno de ellos Y también, este, que llevo también en el transporte Cinco soldaditos, este, dos Twilly Para que, a ver si podemos sacar las tropas de equipo en caso de que las tengan Y un médico que va a ir, uy, me hubiera gustado llevar dos Dos médicos A ver, espérenme Es que, para que curan a mis tiradores Ante izquierda como derecha A ver Vamos a quitar los francotiradores Para que, este, espero Este para donar Y, y dono una Twilly Que me den médicos Mejor A ver, por favor Pidan, pidan Que el equipo del grupo fans Ya andamos bien, este Bien, este ¿Cómo se le puede decir? Ya casi no estamos muy activos Que digamos, como antes Como antes nos gustaba estar activos Ahorita ya estamos muy, muy apagados Por cuestiones de que Creo que ya casi nadie tiene tiempo de jugar Pero Esperamos, esperamos Pronto, pronto Recuperar la, la actividad Dentro del equipo Es buen equipo La verdad es buen equipo La se maté a Twilly De hecho salió otra Twilly Yo no quería que salieran Twilly A ver, vamos a quitarla Quitamos la Quitamos los gamorreanos De hecho había dos gamorreanos Devuélmeme mi Fucking contrabando Uno Dos Ahí está Mochilero Le vamos a dar un franco Un franco normal Y Ya Vamos a ver Como Un 95 Y esto va a tardar ¿Cuánto? 12 minutos Dos minutos Vamos a quitarle esos dos minutos Ahí está El siguiente ataque Va a ser un sorpresa Pero Ya con médicos Un chingo de médicos Y nada más Ténganlo en cuenta A ver que es lo que va a ser Pero bueno Como ya saben Va a ser La primera base Y va a ser el primer ataque Con los francotiradores Por cierto Ya se viene el conflicto Que para los imperiales Vienen siendo los snipers Y para los rebeldes Vienen siendo Este Los Los Bazuqueros Los guardias antivehículos Así que A darle al conflicto Y No sé si sea Información verídica Para la siguiente actualización Pero Se viene Skin de motos Quién sabe Qué es lo que vaya a ser Que habilidades vaya a tener la moto Pero Se viene skin de motos Ahora imagínensela En guerra de equipos Que nos regalen motos Con la esquina Así igual que los francotiradores O Que en tus bases Salga la skin Para que Este Ataquen Quién sabe Cómo se vaya a venir La actualización Pero Ya se va a venir En una semanita Ese nuevo evento Pero bueno Vamos a Tatooine Y vamos a atacar Con nuestros francotiradores A full A full machete De hecho hasta el Pichy y Jorja Crecen Va a atacar Vamos a ir con todo Francotiradores Sí Hasta es una base Con francotiradores A ver Vamos a ver No se tiene tropas De equipo El puto ¿Dónde están? Este pinche centro De equipo Acá está No lo tiene Ah tiene tropita Normal A ver Vamos a ver Uy Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos A nuestros médicos Bien este Bien curaditos Nos ocupamos A Johan Para que sea un ataque Bien directo Con francotiradores Ahí los Ulustanos Están haciendo El daño De Que deberían De estar Haciendo Con el ataque Aéreo Ahí está Ahí está Es que la verdad Si te hace un parote El ataque Aéreo Pero parote Está muy Muy cabrón De hecho Chequen O sea A los Caneladores De escudo Casi no les Hacen daño Pero lo que son Las torretas Y todo eso Que ni siquiera Te llegan Todavía a tocar Si o sea Es un daño Tremendo Vamos a ocupar La habilidad De Johan Pum Aquí me troné Creo que me troné Una Me troné Una moto Chin Ahí murió El primer Sulustano Es que Les están disparando Las torretas No Es lo malo De los francos Es lo malo De los francotiradores Que se van directamente Hacia objetivo Y les viene valiendo Pepino Lo que son Este Las torretas Lo cual No deberían Ah bueno Ya destruyeron Casi casi Falta poquito Falta poquito Entrenle aquí Entrenle aquí No Acá Al centro de comando Al centro de comando Ahí está Se los dejé limpio Les dejé limpio el área Ahora Al centro de comando Ah Si Pero mira esa violada Con mis francotiradores Mientras el ataque aéreo Sigue funcionando Con los Sulustanos Checa 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 No hizo mucho daño Pero los francotiradores Vieron que hicieron su trabajo Y esas Este Tropas Fueron Este Fueron malo Bueno fue malo Porque este Como las Las unidades van saliendo De los barracones Los francotiradores Los van a A poner como objetivos Entonces En si a los francotiradores Les viene valiendo Si hay una torreta O O hay una construcción O Hay muretes Ellos se van directamente A caminar Hasta Hacia la Hacia el objetivo Que viene siendo la unidad Entonces digamos Que si un Es un trooper Esta saliendo Desde la esquina Del territorio Y tu francotirador Lo tienes No se Disparándole A las orillas Aquí digamos A las orillas de aquí Y el Y el Y el trooper Esta saliendo de acá Va a caminar el trooper Y lo que hace el francotirador Que En lugar de estar de nuevo Atacando hacia torreta O atacando hacia muro O atacando hacia construcción Que estaba haciendo Va a caminar Para acercarse Lo más que pueda Hacia la unidad Que estaba atacando Y dispararle Pero pues ya saben Que en lo que va caminando Las torretas Lo van matando Y lo van acribillando Esto no es lo que muchos tienen Que cuando Hay droidecas O atacan a una base Piensan que el francotirador Va a estar tirando Desde atrás Pero no En si Lo que va a hacer Es que va a ir directamente Hacia el droideca O va a estar lo más cerca Del droideca O del opresor O de cualquier otra unidad Y va a caminar Hasta llegar a su objetivo Sin importarle Si lo están atacando O no Entonces Siempre intenten sacar El francotirador Hacia atrás Para que Vaya acribillando Las unidades Que se encuentren Digamos Spameando Se encuentren Apareciendo Dentro del territorio De los barracones Y sus pesados Sus gallofry Sus unidades Más fuertes Que están atacando Ahora si que de frente Ya sea también Para los imperiales Que ocupan Sus snipers Atrás Y sus unidades pesadas Como el AT de élite Este Los pesados O los soldaditos O las arañitas Que vayan De frente Y los francotiradores Atrás O Sea otra opción Llevar el francotirador En medio O un poquito adelante Para que vaya destruyendo Todas las unidades Antes de que lleguen Hacia tus unidades Pero bueno Este fue el ataque Con francotiradores Chavos Espero que les haya gustado Ya saben Denle me gusta Para saber Si les están gustando Los videos Y este Suscríbanse al canal Claro Para saber sobre Actualizaciones del juego Y este Una que otra estrategia Chequeo de bases Este Ataques Cosas locas Que luego se me ocurren Ataques bien chidos Bien ricolinos Y pues nada Nos vemos en la siguiente Con cosas nuevas Juegos nuevos Y ya saben Que la fuerza Los acompañe Bye Bye